Novena a San Juan de la Cruz Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor mío Jesucristo Que quisisteis tomar forma de siervo y nacer de una Virgen Purísima Muriendo en una cruz para librarme del pecado y del infierno Acordaos de vuestra infinita caridad Ten piedad de mí, pobre pecador Que oprimido con el peso de mis culpas y confesando su malicia Me arrepiento de ellas Y me pesa de lo infinito de mi corazón de haberlas cometido Por ser ofensas a vuestra bondad inmensa A quien amo sobre todas las cosas Propongo firmemente, con el auxilio de vuestra gracia Nunca más pecar Haced, Señor, por los méritos e intercesión de vuestro fiel siervo San Juan de la Cruz Que no me rinda a las acechanzas del común enemigo Antes bien, me mantenga constante en el propósito que hago De no ofenderos más Y así consiga, con vuestra gracia Perseverar en vuestro amor hasta el último instante de mi vida Para continuar amándoos, bendiciéndoos Y alabándoos por toda la eternidad en el cielo Amén Clementísimo Dios Que por vuestra inmensa piedad quisisteis que San Juan de la Cruz Fuese desde niño inclinado a todo género de virtudes Y con su ejercicio Alcanzase ser muy amado de vos y de nuestra Santísima Madre Comunicándole muchas gracias y singulares favores Os suplico humildemente Por su intercesión y merecimientos Que me concedáis pureza de alma y cuerpo Con las demás virtudes que este glorioso Santo practicó toda su vida A fin de que imitándole en este ejercicio Merezca, como él Ser amparado de vos y de vuestra Madre Santísima en esta vida por gracia Y después gozaros para siempre en su compañía en la gloria Día segundo Glorioso y excelso Padre mío San Juan de la Cruz Que siendo aún de pocos años Crucificáisteis vuestro cuerpo con muchos rigores y penitencias Para asemejaros en lo posible al que por nuestro amor padeció en la Cruz Os suplico, Padre mío, amantísimo Que intercedáis con nuestro Señor Jesucristo Para que me infunda espíritu de penitencia A fin de que sufra por su amor los trabajos y dolores que me enviare Y de esta manera, satisfaciendo las innumerables ofensas que le tengo hechas Y purificada mi alma con tan saludable ejercicio Merezca llegar a gozarle por siempre en vuestra compañía en la gloria Y también alcance lo que pido en esta novena si me conviene Amén Omnipotente Dios y Señor Que al bendito San Juan le concedisteis Ser amante fervoroso de los trabajos Desprecios Y cruz de vuestro Santísimo Hijo Y una abnegación perfecta de sus pasiones y apetitos Concédenos, Señor Por sus méritos y ruegos Que imitando ahora sus virtudes Merezcamos en el cielo ser compañeros de su gloria Por los siglos de los siglos Amén